Hola amigos de Youtube, les enseñare a como conseguir el huevo de Epic Minigames, bueno tenemos que esperar un mapa, donde allí tenemos que matar a un conejo para conseguir el huevo. Bien este es el mapa espero que tengamos suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno aquí estamos con mi hermana Viany. Hola amigos, estoy en la partida para poder ganarme el huevo xdxdxdxd. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez de que haya muerto tenemos que coger el huevo rápidamente. Bueno chicos hasta aquí el video. Adiós.